El presidente de la Diputación de Toledo, Arturo García Tizón, se ha mostrado muy satisfecho con las ayudas que la institución provincial ha podido poner a disposición de los municipios en lo que va de legislatura. Y desde la Diputación hemos hecho un esfuerzo, yo creo, suplementario en favor de los municipios con las ayudas de una parte de gasto corriente, de otra parte con lo que han sido los planes provinciales, los convenios particularizados para atender necesidades urgentes de los municipios. Tizón recuerda que el esfuerzo de racionalización, equilibrio presupuestario y ahorro han permitido poner a disposición de los municipios importantes recursos. Nos ha permitido el poner a disposición de los municipios pues una importante suma de recursos financieros. Vamos viendo también como la situación tan complicada que había al principio de la legislatura se va resolviendo. Por último, el presidente de la Diputación ha visitado la calle Santísimo Cristo de la Misericordia, que ha sido remodelada por completo con el asfaltado de la misma y la instalación de todos los servicios como saneamiento y alcantarillado.